No está a la altura de circunstancias tan graves como las que padece no solamente Castilla-La Mancha, sino España, Europa y el mundo. Focalizar su punto de atención en el gobierno de Castilla-La Mancha, yo diría que cuando menos es cuestionable. Por no decir que a veces raya con la indecencia política la forma y la manera en que se hace oposición. Vale todo, vale todo. Y en circunstancias como esta no vale todo. Los ciudadanos quieren y requieren unidad, esfuerzo común para trabajar de forma conjunta. Y acabar venciendo al virus. No en solo en el ámbito sanitario, también en las repercusiones económicas y sociales que la pandemia nos ha traído. No en solo en el ámbito sanitario, también en las repercusiones económicas y sociales que la pandemia nos ha traído.